Bien, como veis, hola Ana de Asprona, ¿qué tal os ha sido este fin de semana? ¿Cómo ha sido este fin de semana? Bien, muy bien Antonio, muy bien, muy bien. Sí, ahora voy a Aspades, voy a activar su micrófono. Hola Aspades, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cuántos sois? Catorce. Catorce. Aspades Galicia, catorce, bien. ¿Qué tal os ha sido este fin de semana en Galicia? Unos, dos, dos, dos. Bueno, pasamos el turno al Club de Lectura de los Fantásticos de Canarias. Hola, ¿qué tal os ha sido este fin de semana? Perdona, ¿se nos escucha? Hola, Aspaz Entre Caminos. Buenas tardes. ¿Qué tal ha sido vuestro fin de semana? Muy bueno. Muy bueno. Ahora, Mónica, voy a activar el micrófono a Mónica. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Qué tal ha sido vuestro fin de semana? Pues, muy bien. Estupendo. Ahora voy a pasar el turno a otro club de lectura. Hola, Aspadeza, Galicia. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cuántos sois en total hoy? Siete. ¿Cuántos? Siete. 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 Bien. Ahora, centro día de mayores. Buenos días. Buenas tardes. Bienvenidos al club de lectura. ¿Sois nuevos? Por favor, activad el micrófono. Tenéis que activarlo abajo de todo. Que hay un micrófono abajo de todo para la conversación y todo. O si no, escribidme en el chat cuántas personas sois y todo. Tenéis un bocadillo en la izquierda de todo, de la pantalla, abajo de todo. Si no, podéis conectar vuestro audio y todo. ¿Puedes hablar? ¿Podemos hablar? Sí. Hola. Hola. ¿De dónde sois? De Sevilla, de Mairena. De Salamanca. De centro de día, Mairena, Salamanca. Salamanca, Esparra de Salamanca. ¿Cuántos sois? La banca de la cruz. Sí. ¿Cuántos sois de centro de Mairena? Siete totales. Tengo por aquí. A ver si conseguimos. Es la primera vez que nos unimos a la lectura. Bienvenidos. ¿De dónde sois? Virginia Ciucani. Sí. ¿De dónde sois? Salamanca. ¿Cuántos sois? Siete. Siete. Sí. Bueno, ahora os voy a dar, ahora voy a dar el turno a otro centro de día de Mairena. ¿Cuántos sois en total? Podéis hablar si queréis. Eh, vale. Es que estábamos leyendo ya el capítulo tres. Sí. Ahora lo vamos a leer. No sabíamos muy bien cómo hacerlo. Ahora yo os digo, cuando terminemos de hacer lista a todos los clubes de lectura que están aquí conectados. Vale. ¿Cuántos de dónde sois centro de Mairena? De Calabaca de la Cruz. De Murcia. ¿Cuántas personas sois? De Calabaca de la Cruz, Murcia. Sí, Murcia. ¿Cuántas personas sois ahora mismo en la reunión? Un, dos. Dos. ¡Ay, Murcia! ¿Hay Murcia en la Cruz? ¿Hay Murcia en la Cruz? ¿Algún estado en la Cruz? Bien. Ahora pasamos el turno a otro club de lectura que está aquí conectado. Eh... A ver. San Juan, Dios ha dicho que son diecisiete. El taller de San Camil. Podéis abrir el micrófono vosotros también. Ahora, podéis hablar también. ¿De dónde sois? Un momento. Venga, acércate. Bueno, somos de Barcelona. El taller de Escuela San Camilo de Aguinaldo. De Castellón. De Barcelona. De Barcelona. ¿Cuántos sois? Aquí estamos seis personas, pero el club es más... Sí. Unos dos, diez personas. Ahora vamos a pasar el turno a Vanessa. A el club de lectura Vanessa. ¿Cuántos sois de total? Hola. Hola, eh... Somos el centro de satileza de Amiga de Santander. Y ahora mismo estamos cuatro personas. Cuatro personas. Sí. Pues bueno, ya que hemos hecho el... Ya que hemos hecho ya la lista de todos los clubes de lectura que están conectados, a expensar de que se conecten algunos más, pues lo que vamos a hacer es... Voy a compartir pantalla de mi ordenador. Y en mi ordenador va a aparecer el tercer capítulo que vamos a leer hoy, que es El Principito. ¿Vale? En el transcurso del chat, por favor, escribidme de dónde sois todos para tenerlo más en... Para tenerlo luego ya en cuenta, para hacer la lista y todo. ¿Vale? Pues ahora mismo voy a compartir pantalla en mi escritorio. Y voy a poner el tercer capítulo del Principito, para que lo leamos entre todos y todas juntos. Para que lo leamos entre todos y todas. Bueno, ahora se va a ver dentro de nada el escritorio mío del Principito. Cuando me digáis que se os ve, ¿vale? ¿Vale? ¿Ahora? Sí, se ve, se ve. Sí. Ahora ese capítulo que vamos a leer del Principito es un capítulo largo. Con lo cual vamos a tener más oportunidad en leerlo entre todos y todas juntos. Lo que vamos a hacer es leer cada club de lectura, cada participante lo que va a hacer es leer una página entera de cada capítulo. ¿Vale? Bueno, vamos al tercer capítulo del Principito. Al tercero. Y en... Y en... Mira, ahora nos lo manda ahí la pantalla también. ¿Lo veis? ¿No? 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 Una página entera, según lo que está contando esta. ¿A cada uno? Sí. Bueno, estamos ahora mismo en el tercer capítulo del Principito. Y ahora mismo lo que vamos a leer es, cada club de lectura va a leer una página, cada participante de club va a leer una página entera. Luego ya, cuando leamos el texto, vamos, os voy a hacer unas preguntas acerca de este capítulo. Y estas preguntas a la vez las voy a colgar yo el viernes en la página de Club de Lectura para que los demás clubs de lectura las respondan y todo. ¿Vale? Muy bien. Sí. Empezamos. Empezamos por la página 18. Y esa página la va a leer el club Ana de Asprona, Albacete. ¿Vale? Van a empezar los de Asprona, Albacete, con la página 18. ¿Vale? ¿Vale? ¿Antonio? Sí. ¿Qué dónde eres? Somos de Asprona, Albacete. Sí. Empezamos ya a leer. ¿Podéis empezar vosotros? Vale, de acuerdo. ¿Vale? Miguel Ángel. Sí. Los días pasaban mientras yo reparaba el motor y hablaba con el principito. Un día el principito miró mi avión y me preguntó, ¿qué es eso? ¿Podéis continuar leyendo? La pregunta, todo me pareció más claro y le pregunté. Contestó, el principito nunca renunciaba a una pregunta y nunca contestaba las mías. Para saber de dónde venía. Bueno, Aspades, Galicia. ¿Podéis leer? ¿Podéis continuar vosotros? ¿Podéis acercar al micrófono? Página 18. Página 19. Cuando nos toca a nosotros, el que valía, se pone aquí porque el micrófono está más... Perdonad, podéis desactivar los demás los micrófonos para que se entienda mejor. Perdonad, podéis ver. Perdonad, podéis desactivar los demás clubes de lectura. Perdonad, los micrófonos para que si no, no se escucha nada. Perdonad, los micrófonos para que se entienda mejor. ¿Cuántos sois? Podéis... Eh... Padre Zegri, por favor Si no podéis comunicaros con el micrófono Podéis escribir en el chat Cuántas personas sois Y de dónde venís Vale El chat está en la esquina De la izquierda, un bocadillo Perdonad, Padre Zegri Eh... Te podéis escribir en el chat En el bocadillo de la izquierda Para que no se... Para que se os escuche mejor Eh... Gracias, podéis escribir aquí ¿Sí? Sí, lo usáis Podéis escribir lo que queráis Podéis escribir lo que queráis De cuántos sois Cuántas sois y de todo ¿Vale? Para que no activéis tanto los micrófonos Y se escuche mejor la lectura de los demás clubs de lectura Bueno Aspades Os... 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 Os voy a compartir otra vez la pantalla Aspades, Galicia Podéis... Podéis empezar a leer otra vez el página El texto de la página 19 9 Del Principito El Principito Me gusta la caja del cordero Porque puede ser una caja Con la caja del hoy La gente puede ser una caja del hilo Pero eso antes Esa idea es 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 El Principito El Principito El Principito No importa Donde yo vivo Es muy pequeño Aunque Si comines Nunca puede ser muy lejos Así supe que su planeta Es muy pequeño Casi tanto como una caja Tiene razones Pensar que el Principito Vive en el asteroide B12 Ahora Ahora Os toca el turno A Fundación Personas Zamora Página 20 Vale Pero nunca La verdad Es que Existen Muchos Astro Asteroides Que no tienen Hambre Porque son muy pequeños Cuando el astroólogo Descubrió Un poema 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 Para las personas grandes Las personas grandes Y las personas grandes Aman los niños Gustavo Cuando lo veas Cuando lo veas A un amigo nuevo Nunca te preguntan Lo importante Por si colecciona No hay cosas Te pregunten Cuántos hermanos Tiene O cuánto peso Ahora San Juan de Dios Las Palmas Os toca a vosotros Página 21 San Juan de Dios De las Palmas Estáis aquí Página 21 Tengo compartida La pantalla En mi ordenador Pasamos al taller De San Camil De Barcelona Página 21 Podéis comenzar A leer vosotros Hola Empezar a leer Daniela Página 21 Los papás Cada día Bueno Conocían Un poco más Sobre la vida Del principito El tercer día El principito Me preguntó Muy serio Si los ordeno Con mía Al gusto Y yo le dije Que si Se puso Muy contento El principito Entonces Los cordero También Comen La Yo le expliqué No son arbusto Son arboles Son arboles Gigantes Gigantescos Gigantescos Ahora seguirá leyendo Sandra Sí Pero El primero Primero Son pequeños Y luego Deben 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 Y se Lo puede Comer Cuando Todavía Son pequeños Eso Es Cierto Pero ¿Por qué Se Tan Importante Que Tú Poder Tomás Bogadadas Es Siguiente Es Ahora Entre Caminos Salamanca Os toca a vosotros Página 22 La tengo aquí compartida En el ordenador El principito No Es Por Además Y yo Tuve que Pensar Bastante Para Entender El Problema El Presidente El Principito Es Muy Pequeño Y Un Babá Cresce Es Poder Limpar Todo El Planeta Y Hacerlo Entrail Por Por Raíces Esto Es Lo Peño Es Lo Que Vada Cuando Un Babá Cresce Y Me importe mucho este discurso porque es importante permitir a la gente sobre el peligroso de los papás. Ahora, Mónica, te toca a ti. Página 23. Un momento, creo que se han conectado más clubs de lectura. A ver, ¿quién se ha conectado? A ver, ¿quién está por aquí? ¿Vicente? ¿De dónde sois? Hola. ¿De dónde? Hola. Somos de aquí, Alba, Alba, gente. ¿Cuántas personas sois? Gracias, Vicente. Mira, sí, no tengo. Hola, hola, buenas. Nosotros estamos en el servicio de capacitación del Gacete. Sí. Y estoy con Vicente trabajando en el teléfono de lectura. Entonces también me gustaría participar. Bueno, Vicente, le gustaría participar. Sí, sí. Bienvenidos al Club de Lectura. ¿Cuántas personas sois ahora mismo? Ahora mismo solo con Vicente. ¿Solo? Bien. Sí. Estamos leyendo El Principito. Sí, ya lo hemos visto. Ya tenemos el libro también. Sí, y estamos, y estamos, y os estoy compartiendo pantalla desde mi escritorio. Vale, genial. Sí. Vamos a continuar leyendo. Mónica Antequera, de Ciudad Real. ¿Puedes continuar leyendo tú la página 23? No, 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 no. Ahora. Sí. Sí. Especialmente la hierba. En principio, me explico que era una tarea muy aburrida, pero muy fácil. Hay que tener cuidado para no confundir los brotes de Boabá con los brotes de las flores. Ahora, os toca Centro Día de Mayores, página 24. Podéis abrir el micrófono. El club, el club de la lectura de donde sois. Centro de Día de Mayores Centro de Día de Mayores De Mairena Sí, de Mairena Os toca a vosotros Sí, somos de Mairena Sí Sí De Mairena, de Sevilla De Caravaca, de la Cruz De Caravaca, podéis continuar Podéis continuar vosotros leyendo La página 24 O la tengo compartida en el ordenador De acuerdo Vale Los volcanes Sí En el planeta del principito había tres volcanes Todos los días el principito Los desolidaba Y los volcanes estaban limpios Se los tiene muy pequeños Como el fuego de la lucha de su línea Se los tiene muy pequeños Y los volcanes Para calentar el desayuno de dos por mañana Las personas somos demasiado pequeñas Para eso irán los volcanes de la Tierra Por eso provocan tantas catástrofes Ahora os toca Canarias Club de lectura Página 25 ¿De San Juan de Dios las palmas? No El club de lectura De los fantásticos De la lectura ¿Nos escucha? Sí Ah, vale, perfecto ¿Nos toca a nosotros? Sí, las palmas Las puestas de sol El cuarto día El principito me dijo Me encantan las puestas de sol Vamos a ver una ¿Qué hará? Pero, Dan Tenemos que esperar A que el sol Se apunta El principito Me miró Sorprendido Es verdad Me olvidé De que no estoy en mi hogar El planeta El principito Es tan pequeño Que para ver una Puesta de sol Solo tenía que Cambiar Caminar Una Unos Pasos El principito Me explicó Que las Puestas de sol Son Muy Agradecidas De eso Bajamos un poquito Cuando estés triste Cuando estés triste Un Un día Vio Cuarenta y tres Cuentas De sol Y le pregunté Si estaba Muy triste Ese día Pero él No me Contestó Ahora Os toca El club De la lectura De fantásticos De la lectura De canarias Página 26 El club De los Fantásticos De lectura Aquí somos Nosotros Somos Mimos Ah genial No no Es el club Estoy con el club De lectura Los fantásticos De la lectura De canarias Somos de la ciudad De san juan de dios De las palmas San juan de dios De las palmas Yo estoy con otro club Con el club De los Fantásticos De lectura Que también es de canarias Que están aquí reunidos En el sky También El club De la lectura El club De lectura De fantásticos De la lectura De canarias Podéis continuar Vosotros Leyendo el texto Podéis abrir El micrófono Marta López ¿De dónde sois? Podéis abrir El micrófono López Les saluda ¿Cuántas personas sois? Marta López Ahora mismo Marta López ¿Podéis activaros? ¿Podéis activar el micrófono? Ahora Estamos leyendo El principito El Estamos ahora mismo En la página De En la página De Os voy a Estoy compartiendo Pantalla Vais a leer La página 26 ¿Podéis continuar Vosotros? Marta López De Paraguay Marta López ¿Estáis Me escucháis bien? Desde Paraguay ¿Podéis continuar Vosotros? Vanessa Vanessa De Salamanca Vanessa De Santander Vanessa Santander Página 26 Mi compañero Loren Va a leer La flor La flor Sí Sí El quinto día Conocéis Un nuevo secreto De la vida Del principito Un cordero come Arbustos También come flores Me lo preguntó De manera brusca Parecía Parecía que había Meditado Sobre ello Durante mucho tiempo Un cordero Come todo lo que Encuentra ¿Incluso las flores Con espinas? Sí También las flores Con espinas Entonces ¿Para qué sirven Las espinas? Yo no lo sabía Y además Estaba Ocupado Arreglando Mi avión También Estaba Muy Preocupado Porque El agua Se Acabaría Pronto No me di cuenta De lo Preocupado Que estaba El principito Ahora Os toca Aspadeza Galicia Página 27 Como yo Como yo Me respondía A su pregunta El principito Insistió Entonces ¿Para qué sirven Las espinas? El principito Nunca renunciaba A una pregunta Yo le contesté Molesto Yo Las espinas No sirven Para nada Las flores Solo tienen Las flores Solo tienen Porque son Malvadas El principito Se quedó Callado Y luego Me dijo Con rencor No te creo Las flores Son Ingenios Son ingenios Y débiles Se protegen Como pueden Se protegen Como pueden Yo no Yo no No entendí nada Estaba molesto Porque no conseguía Reparar El motor De mi avión Ahora Ahora Virginia El club De lectura De Virginia Nos toca a vosotros Página 28 Virginia Como Virginia No está Voy a dar el paso Al siguiente De la lista Que es Paresegri Valladolid ¿Me escucháis? Página 28 Alegri Valladolid Página 28 El principito Me volvió a interrumpir Y le grité No lo sé Te he contestado Lo primero Que se me ha ocurrido Yo me ocupo De cosas serias Cosas serias Yo tenía un martillo Las manos sucias Y me inclinaba Sobre el motor Que a él Le parecía muy feo Hablas como Las personas grandes Avergonzó Que pensara eso Y el principito Añade Lo confundes todo Lo mezclas todo Ahora Vicente Os toca a vosotros Página 29 Bueno El El principito Estaba Real Realmente Enfadado Y Y Y conozco Planeta Donde hay un señor Que nunca Ha olvidado Una flor Que nunca Ha mirado Una estrella Y Y Y que Nunca Ha Amado A nadie Solo Sabe Hacer Su Más Y Repite Separar Que Es un Hombre Serio Vale Igual Igual que tú Pero No es Un hombre Él es Un O O No O El El Principito Se 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 A Hablando Grupo Grupo De la De 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 Y Y Desde Hace Millones De Años Las Flores Tienen Experiencias Más Desde Hace Millones De Años Los Col Correos Se Se Comen Las Flores A Pensar De Las Espinas No No Te Parece Una Cosa Seria Entender Porque Las Flores Fabrican Espinas Si No Sirven Para Para Bien Ahora Os vamos A dar La La Posibilidad De Hola Hola De Donde Sois Perdona De Quien Eres De De Que Club Sois Si Pare Segri Si Podéis Continuar Leyendo Vosotros Página 30 Que Es Más Importante Esta Juega Entre Fiore Y Correo A A lo Más De Aquel Señor Yo Tengo Una flor Que es Única El Mundo Solo En Viste En Mi Planeta Un Jolero Puedes Puedes Comer Mi Flor Y Eso No Importante El Principito No Puedo Decir Nada Más Rompió A llorar Ya Ya No Me Importaba Mi Motor Ni Ver Ni De verdad Ni la muerte Había Un Pesipito Que Necesitaba Consuelo Al Al Hacer El Pesipito Y Lo Acurrí Dibujé Un Bozán Para El Cordero Y Una Armadura Para Proteger A la Flor Dibujé Lo Lo Que Necesites No Sabía Que Más Decir No Sabía Como Con Su Duelo Y El País De Las Lágrimas Es Muy Miserioso Bien Ahora Toca A ver Si se ha conectado El club De lectura De fantásticos De la lectura De canarias A ver Si se ha podido Conectar O No A ver Donde Está El club De los Fantásticos De la lectura De canarias Os Os Podéis Conectar Ahora Os toca Vosotros Leer No Está Conectado No Está No Puede Conectarse Entonces Voy a Dar La Posibilidad A Otros A Otra Gente Que Que Haya Podido Oler Por Ejemplo De Aspadeza La Página 31 El Principito Me contó La historia De Joplores Una Mañana Descubrió Un brote De hierba Diferente El Principito Observó El brote Con Atención Preocupado Por Si Era Un Brote De hierba Otra Después De Muchos Días Nacía Una Flor Muy Hermosa Y También Muy Poqueta La Flor Eligió Sus Colores Y Se Vestió Con Cuidado El Principito Estaba Maravillado Por La Belleza De La Flor Pero La Ciudita Se Dio Conta De Que Era Un Poco Pañitos Bien Ahora Voy a dar el turno A ver si se ha podido conectar En Skype Marta López De Paraguay No 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 Está Por aquí Ahora Nos toca A ver Quien lee la última página Taller de San Camí Barcelona Conectamos Conectamos micro Empezará leyendo El ángel Sí El ángel El ángel El ángel Flores Las flores Pedidos Muchos El ángel Los 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 ángel de miedo de estar de estar ahora continuará el evangelista algunas veces las flores estaban mentiras para impresionar al principito llegó un día en que el principito se cansó de morir una flor tan tan benidosa que decidió no hacerse de su planeta el principito que dejó su planeta y dejó la muerte para aprender y conocer otras situaciones bueno, hemos leído ya el tercer capítulo del principito ahora os voy a hacer unas preguntas sobre este capítulo la pregunta son os voy a hacer ahora mismo escucharme los que estáis conectados ahora mismo os voy a hacer hemos leído tercer capítulo entre todas y todos juntos ahora os voy a hacer unas preguntas sobre este capítulo y son las siguientes porque el principito le pregunta al piloto porque viene porque viene de otro planeta lo puede responder a ver Ana de Asprona Albacete a ver porque dice que viene de otro planeta dice que viene de otro planeta si porque Antonio lo va a decir Trini si 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 es como es si si es si ¿Se ha oído bien? Sí. Ahora... No, no se ha oído bien. No se ha oído bien, me lo podéis repetir. Se lo podéis repetir a los demás clubes. Vale, lo va a repetir Trini. La pregunta es que... Repite la pregunta, Antonio. Porque el principito le pregunta al piloto porque viene de otro planeta. Porque al verlo en el avión, aterriza en él y dice... Porque ve que no es igual que él. Ahora sí que hemos oído mejor. Segunda pregunta. El piloto quiere dibujar una cuerda. Para el... El piloto quiere dibujar una cuerda. ¿Por qué? Porque al principito no le importa eso. Aspades, Galicia. Aspades, Galicia. Os repito la pregunta. El piloto quiere dibujar una cuerda. ¿Por qué? Al principito no le importa eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? os vuelvo a repetir la pregunta el piloto quiere dibujar una cuerda porque el principio no le importa eso no puede responder lo puede responder cualquier otro club que se anime por ejemplo fundación persona zamora para que no te cambien bien tercera pregunta donde vive el principito de la palma de gran canaria cuarta pregunta cuarta pregunta de quien pone el nombre de los asteroides taller de san camil barcelona ha dicho que un astrónomo correcto ahora quinta pregunta que son los baobás en lo que va a responder entre caminos salamanca ahora quinta y sexta pregunta pueden comer los corderos las hojas de baobás mónica antequera ciudad real pueden comer como pueden comer los corderos las hojas de baobás ahora séptima pregunta centro del día de mairena que que pasa con el asteroide si crecen las raíces del baobás pasas prepito la pregunta que pasa con el asteroide si crecen las raíces del Baubaz. Estallaría. Octava pregunta. Por favor, podéis alguno... Perdón, podéis activar alguno, desactivar el micrófono, por favor, que se escuchan unos ruidos. Octava pregunta. ¿Qué hacía el principito con los volcanes? Octava pregunta. ¿Qué hacía el principito con los volcanes? Perdón, es para el club de Mairena, que hacía el principito con los volcanes. ¿Qué hacía elτο? Volv a probar. Limpiados. Novena pregunta. ¿Cuántas veces vio el sol, el principito, en un día en su planeta, Aspadeza, Galicia? Muy bien. Ahora, décima pregunta. ¿Qué le contestó con rencor el principito al piloto? Ceglis Valladolid. Perdonad, Aspades, ¿podéis desactivar el micrófono, por favor, que no se escucha a la demás gente? Muy bien. Mira, os estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué le contestó con rencor el principito al piloto Aspada Mónica Antequera, Ciudad Real? ¿Por qué le contestó con rencor el piloto, pues? Sí, por... ¿Por qué le contestó el principito cuando rencor el piloto? Pues el principito le contestaría cuando rencor el piloto, porque como no sabía de la serie de que venía, pues... Y como era muy querido, ¿por qué le contestó con rencor el piloto Aspada Mónica Antequera, Ciudad Real, 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 Ciudad Real. Por las flores, por las flores y las espinas. Ahora, décima segunda pregunta. Y esa es para... para Parre Zegri, Valladolid. ¿Por qué el principito abandonó la flor? Si está Parre Zegri, no está... pues entonces la responde Ana, de Asprona Albacete. Antonio, no te hemos oído bien la pregunta. La pregunta es, ¿por qué el principito abandonó a la flor? ¿Por qué abandonó a la flor? ¿Por qué abandonó a la flor? Pues la ha pillado. ¿Por qué la abandonó? Os voy a dar una pista. Vale, venga, a ver. ¿Por qué son a flores tan vanidosas? ¿Por qué las flores son tan vanidosas? Aparece en la... casi en la última... la pista os la voy a dar... aparece en la última... casi en la última página del tercer capítulo. O sea, que aparece en la página... la pista está en... en la página 32, en la última página. La flor pedimos porque... porque era muy vanidosa. Son árboles. Son árboles. Son árboles. Son árboles. El principito dice... decidió dejar su planeta y dejar a por el universo para aprender y conocer otras ocupaciones. Correcto. Ahora... os voy a dar otra pregunta que es... 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 y esa pregunta es para todos los que estáis aquí ahora mismo apuntados. Ahora mismo disponibles es... voy a empezar con vosotros, Ana, la esprona. ¿Te gustaría vivir en el planeta del principito? O se le divide el trini. A ver, que va a responder el trini. Sí. ¿Te gustaría vivir en el planeta del principito? Porque estaría hace tiempo sola. ¿Te ha dado un desaparecido? ¿Lo habéis oído bien? Sí, sí. Lo he oído bien. Eh, Aspades, Galicia... ¿Os gustaría vivir a vosotros en el planeta del principito? ¿Qué día? ¿Qué día? No, que... ¿Puedemos hablar? Sí. Pues no, porque... Y no hay mercado, no. Ahora, centro de día de Mairena. Elena, ¿os gustaría a vosotros a vivir en el planeta del principito? ¿Sí o no? No. No. Mónica Antequera, ¿te gustaría vivir en el planeta del principito? Pues sí, a mí sí me gustaría vivir. Juan de Dios de las Palmas, ¿os gustaría a vosotros vivir en el planeta del principito? Sí. ¿Sí? No. 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 Sí o no. Sí. ¿Alguno sí y otro no? No. Eh, ahora, Antonio, ¿de dónde... podéis abrir el micrófono, por favor? ¿De dónde eres? ¿De dónde... de qué club sois? Si no podéis... si no podéis hablar ahora mismo, podéis escribir en el chat, que es un bocadillo que tengo a la izquierda de la pantalla. Para saber de dónde sois y de dónde venís y de todo. Bien. Pasamos a otra persona. Por ejemplo, a... Entre Caminos Salamanca, ¿te gustaría vivir en el planeta del principito? ¿Podéis abrir el micrófono, por favor? No podéis... no, no pueden ahora... Fundación Persona Zamora, ¿os gustaría a vosotros vivir en el planeta del principito? No, no, no. Hay gente que sí y otros que no. Así que es para todo. Ahora, os voy a hacer la última pregunta. ¿Qué te ha parecido este capítulo, Ana Asfrona Albacete? ¿Qué te ha parecido este capítulo? 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 ¿Podéis abrir el micrófono? ¿Podéis abrir el micrófono? No responde. Bien. 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 Ahora... Ahora... A ver, ¿cuál? Entre Caminos Salamanca. Entre Caminos Salamanca. ¿Y quién? Entre Caminos Salamanca, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Ahora Triste, pero es muy bonito Triste, pero es muy bonito Y ahora os voy a hacer La pregunta anterior Que no habéis podido contestarla ¿Te gustaría vivir en el planeta? Antonio Perdona que te corte Que somos de entrecaminos Es que nos vamos a tener que marchar Porque nos tenemos que ir ya, ¿vale? Bueno, hasta la próxima Hasta la próxima Ahora Hasta luego Fundación Persona Zamora ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Muy interesante Sí Sí Antonio ¿Podéis activar el micrófono? Si no Si no podéis Si no podéis escribir En el chat De donde eres y de todo Para que la próxima vez Nos volvamos a Nos conectemos Con correctividad ¿Vale? Bueno Ha sido un placer Estar con vosotros En este En este En este Tercer capítulo Del principito Ahora os voy a decir La fecha De la próxima reunión Del club de lectura La fecha La fecha es la siguiente Es el Anotarlo en vuestras agendas Es el día Es el día 20 de noviembre A las A las 4 de la tarde 20 de noviembre 20 de noviembre A las 4 de la tarde A las 3 Si sois en Canarias 20 de noviembre A las 4 de la tarde El que cae miércoles A las 4 De la tarde A las 3 Hora en Canarias Vale Nos vemos Entonces Nos vemos El 20 de noviembre A las 4 De la tarde Vale Antonio Nos vemos El 20 de noviembre Nos vemos Serviones Nos vemos El 20 de noviembre A todos Gracias por haber asistido Hasta la próxima Venga chicos Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima